Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde Córdoba, Argentina para el mundo entero hoy estamos nuevamente con el horóscopo chino de Ludovica Esquirru que vamos a presentar las características de cada animal de cada animal que te representa en este signo vamos a empezar por tres en este video si nos caben cuatro, entrarán cuatro pero empezamos por tres entonces, la rata, el búfalo, el tigre y si nos entra en el videíto, el conejo, también el conejo si no, en el próximo video te espero para que disfrutes de las características de cada signo también te voy a dar un listado para que vos sepas a qué signo perteneces, qué animal te representa y el elemento, ya sea tierra, madera, agua, fuego el elemento al que pertenece tu signo de acuerdo al año en que naciste quédate a ver este video te espero hasta el final hasta el final, mirá que te tomo examen si lo viste completo pum 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 pum, para arriba siempre Características de la rata La rata es misteriosa, secreta, agresiva Acá te vamos a dar todas las características de este animalito que nos dejó el año pasado con su año de la rata La rata se infiltra en el corazón y el pensamiento Es el signo que más capacidad tiene para hacerte el bocho Desde el primer instante que se cruza con vos no hay escapatoria Una rata que nace con amor, cuidado y educación podrá destacarse en la sociedad La rata tiene un sex appeal que es marca registrada Su caudal emocional, creativo y humano la convierte en un ser único e irreemplazable La rata es solitaria, sabe atravesar las pruebas que se le presentan Administrando con precisión su porvenir y condimentándolo con sentido del humor, creatividad y solvencia La rata es ciclotímica, desde muy joven deberá tener contención Amigos y especialistas que puedan decodificar su psiquis para no estancarse y evolucionar con su vocación Se reinventará en la vida mil veces, tanto como quiera y pueda La rata es hogareña, cariñosa con los hijos, nietos, hermanos y amigos Es una persona necesaria para pedirle consejos, ayudas o también su tiempo En ambos sexos la roedora crea dependencia emocional con su estilo de convivencia Cuando está enamorada es abrumadora, sabe tocar el punto G, física y anímicamente Y seduce sin tregua, es una gran compañera de la vida cotidiana y de viajes al exterior Su memoria asombra, es detallista, diseca situaciones y personas con agudeza y sentido del humor Conoce las leyes y los códigos del barrio y del país Y siempre se adelanta para sacar tajada en lo que pueda Y estamos en el año del búfalo Vamos a la característica de este animal que representa todo este año El búfalo es de gran capacidad emocional para soportar los embates de la existencia Los búfalos destilan autoridades de niños Se les encargan las tareas de ser guardianes y protectores de la familia De cumplir con roles familiares, laborales, políticos y sociales Que le sientan a la perfección Son llamados a convertirse en chefes de la manada Es clave para el búfalo la infancia, la forma de crianza en la familia, los órdenes del amor A veces sufre exclusión por parte de hermanos o parientes Pero es tímido, solitario y hasta autista Con el tiempo y si tiene gente que le marque los límites Aprenderá a ser más dócil, cervical y educado Desde muy chico sabe lo que quiere y apunta a ese objetivo sin detenerse La vida para el búfalo está asociada a cumplir con su deber Y a veces sufre fuertes encontronazos con gente que no soporta su forma autoritaria de ejercerla Tiene inteligencia práctica y la aplica en cada acción o situación cotidiana Pospone la emoción si tiene que hacer cirugía mayor en vínculos o relaciones afectivas La suma de paciencia, tenacidad y perseverancia del búfalo Es su carta de triunfo frente a la liviandad del ser del resto del zodíaco chino Algunos búfalos son sociables Disfrutan de eventos, actos patrios, de todas las reuniones familiares Bautismo, primera comunión, confirmación, casamientos, cepillos Allí donde haya que marcar tarjeta, ahí va a estar siempre presente el buey Es muy probable que en el transcurso de su vida se peleen con amigos, parejas o socios Su carácter es volcánico, irracible, colérico y le cuesta pedir disculpas No escucha razones y sigue sin aceptar sus errores o equivocaciones El búfalo es hiper responsable, hogareño Será el proveedor o la proveedora de la casa y a veces cabeza de varias familias más El búfalo ocupa tiempo y espacio en el corazón de los mortales Y recordemos que estamos en el año del búfalo Que nos trae orden, que nos trae armonía Y que nos trae sobre todo mucha conducta organizativa Para volver a reestablecer todos los desórdenes que dejó la rata La rata que es traviesa, que fue minuciosa y que fue muy 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 desordenada Y dejó bastantes desastres para volverlos a armar El búfalo viene a armar este rompecabezas que dejó desarmado nuestra querida y traviesa rata Y ahora pasamos a un signo emocional, justiciero, ardiente El tigre El tigre está siempre al acecho Tiene la percepción y los sentidos más despiertos que el resto del sol Su carisma es un arma de doble filo Y necesita que lo admiren, que lo aplaudan Que estén pendientes de sus antojos y caprichos Le cuesta delegar, es manipulador, obsesivo, ciclotímico y muy 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 demandante La pasión rige su vida Estará siempre listo para salir de viaje sin boleto de retorno A donde el corazón o el deber lo llamen Para involucrarse con amigos y dar la vida por ellos Unirá a íntimos y enemigos en una noche de nostalgia Abrazando las causas más nobles de la humanidad Aunque sepa que será en vano El tigre aprenderá a través de la vida A graduar sus emociones y pasiones A administrar con más diplomacia Lo que nunca soportó y le hizo perder herencia Puestos de honor, trabajo, relaciones más estables Que lo aburrían y que tal vez en la madurez añore Su impaciencia y su forma de marcar la cancha Son contraproducentes en épocas en las que hay que intentar ser un samurái o un monje zen Para convivir en el zoológico inhumano El tigre es un signo dotado física e intelectualmente El tigre se revela ante la injusticia Apenas gatea Y es muy agradecido a sus padres de sus dones Tendrá siempre un rol destacado en la sociedad Y será venerado Amigo incondicional Exige obediencia de vida Y no perdona la traición Hasta aquí la primera parte de las características de cada signo del horóscopo chino Continuamos en el próximo video Con las características del conejo El dragón y la serpiente No te lo podés perder Siempre de la mano de Ludovica Schirr Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final Soy Marcelo Albornoz Mi canal Palabras que sanan Te espero hoy y siempre Te invito a unirte a este canal Abajo donde dice unirse Para ampliar tus beneficios y participación En este humilde canal de Marcelo Albornoz Palabras que sanan En el extremo superior derecho Te dejo una serie de videos relacionados con este tema Que te pueden ayudar Desde ya mucho éxito en esto Y te invito a recorrer mi canal Que es un canal variado Donde podrás encontrar información sobre espectáculos Recetas de cocina Blogs de mi vida personal Y muchas palabras que sanan Y te ayudarán mucho a sobrellevar tu vida Te espero hoy y siempre ¡Suscríbete!